bueno mis amores como todo empieza todo termina con esta cara de sueño ya nos vamos retirando del hotel cansados con ganas de seguir durmiendo pero ya hoy es el último día así que le estaremos mostrando todo lo que vamos a estar haciendo el último día así que nos vemos en un ratico en un ratico hola vamos a comer un pescado vamos a comer un pescado amores estamos despidiendo el vlog de nuestro aniversario nuestro cumpleaños ya llegamos a la casa así que ahora vamos a descansar unos minutitos porque después tenemos que ir para el trabajo con el mínimo ánimo que nos fuimos de vacaciones así mismo ese mismo ánimo el mismo ánimo que tenemos que tener para trabajar para poder seguir proveer para otras vacaciones para otras cosas así que suscríbete tú al canal no dejes de suscribirte activando la campanita para que reciba los mensajes cada vez que yo baje un video y un vlog así que háganme un comentario que les parecieron mis vacaciones nuestras vacaciones y muchos besitos tronados y nos vemos en otro video mis amores vlog bye bueno mis amores el día de hoy tengo el apoyo para hacerme los labios porque quiero definirme lo que es el el borde de los labios y dame un poquito colorcito en los labios y lo voy a llevar con conmigo para que ustedes vean como lo van a hacer tengo los ojos estoy cansada tengo muchos sueños así que ustedes van a estar allí conmigo si me dejan grabar allí como va a ser la cosa así que nos vemos dentro de un ratico amores míos le voy a hacer un acercamiento como tengo ahora los labios le voy a hacer un acercamiento como tengo ahora los labios sonidos 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 bueno mis amores tengo los labios anestesiados tengo que volver a venir a darme otro retoque dentro de un mes cuando tengo los labios anestesiados tengo hasta la lengua anestesiados ¿te gusta cómo me quedó? si bien me gustó cómo me quedó se ve bien oscuro pero eso el color el 50% se va aclarando mis amores bueno después le sigo grabando porque ahora tengo los labios anestesiados tengo hasta la lengua anestesiados me gustó cómo me quedó ¿qué ustedes creen? ¿qué opinan? a ver aquí en la claridad ¿qué ustedes opinan cómo me quedó? ¿muy rojo? pues no eso se va aclarando bueno nos vemos en un ratico mis amores porque ahora estoy anestesia completa bueno bueno mis amores hasta aquí el blog de mis labios el día de hoy así que nos vemos en un próximo blog mis amores suscribanse al canal las que no se han suscrito denle un like a este video hagamos un comentario si les gustó el mis labios el color el color siempre baja un 50% se pone más claro así que los quiero muchísimo 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 mis amores los extraño mucho bye tengo los labios intumidos todavía y la lengua así que nos vemos en un próximo video bye